Y bueno, empezamos acá en la yuantía, la yuantía 1. ¿Qué es termodinámica? La gran pregunta, la materia termodinámica es lo que estudia el calor y el trabajo. En otras palabras, cuando damos termodinámica en toda la materia, netamente vamos a escuchar lo que es calor y trabajo. Entonces, lo que es termodinámica es lo que estudia lo que es el calor y el trabajo. Más que todo, esto es lo que produce en los estados termodinámicos que existen. Y toquemos acá el tema de los tipos de los sistemas. En la materia hay dos tipos de sistemas. Ténganlo en cuenta, el sistema cerrado y el sistema abierto. Para el primer parcial siempre es sistema cerrado, siempre para el primer parcial. Ya para el segundo va a ser lo que es sistema abierto o de todas formas sistema cerrado con válvula. Pero siempre para el primer parcial va a ser un sistema cerrado. ¿Por qué decimos sistema cerrado? La gran pregunta. ¿Por qué es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior? Es decir, como pueden ver acá, este sistema cerrado es un tanque o un recipiente rígido. Este sistema acá no intercambia masa con el medio exterior. Yo no puedo meter acá lo que es agua, tampoco puedo sacar agua. Por eso es un sistema cerrado, porque no intercambia masa. La masa que tiene acá siempre se queda adentro. No puede salir, tampoco puede entrar. Pero este puede intercambiar lo que es trabajo y calor. Intercambio de energía en forma de calor y trabajo. Acá se lo puede calentar o se lo puede enfriar. Entonces, un sistema cerrado, la masa es constante. No hay más que decir, ¿no? En cambio, ¿qué es un sistema abierto? Aquel sistema abierto es aquel sistema que se intercambia masa con el medio exterior. Como pueden ver acá en la imagen, el sistema abierto, la masa puede entrar y también la masa puede salir. Ese es un sistema abierto. La masa intercambia. La masa entra, la masa sale. Y esa también puede intercambiar lo que es calor en forma de trabajo, ¿no? Claramente acá se puede calentar, se puede enfriar. Acá vamos a tocar lo que son un montón de dispositivos termodinámicos, como ser compresores, turbinas, bombas y demás, ¿no? Pero para el primer parcial, lo que me interesa a mí estudiar va a ser netamente sistema cerrado. ¿Por qué sistema cerrado? Porque la masa es constante. La masa no puede entrar, tampoco puede salir. Esa es la parte básica, ¿no? Cuando vean el primer parcial, sí o sí sistema cerrado. La masa constante. No hay dónde pelarla. Y esta es la parte básica, la teoría, ¿no? Hay dos tipos de sistema, cerrado y sistema abierto. Así que pasemos a lo siguiente. En los tipos de variables, acá lo que son las variables termodinámicas, tenemos la variable intensiva y la variable extensiva. ¿Qué es una variable intensiva? Es aquella variable que no depende de la cantidad de materia o la cantidad de masa. ¿Cuáles son esas variables que hay que son intensivas? Son la presión, temperatura y volumen específico. Estas tres variables acá no dependen de la masa. Son independientes de la masa, ¿no? Y en cualquier estado termodinámico, siempre debe tener lo que es presión, temperatura y volumen específico, ¿no? Estas son las variables intensivas. ¿Cuáles serían las variables extensivas? Es lo contrario. Son aquellas variables que sí dependen de la cantidad de masa o materia. Un claro ejemplo, el volumen total va a depender siempre de la cantidad de masa que hay, ¿no? Y aparte de la masa, así que en termodinámica hay variables intensivas y variables extensivas. Intensivas no dependen de la masa. Extensivas, estas sí dependen de la masa, nada más. Y esto es como el tema de variables termodinámicas, ¿no? Lo que sí vamos a tocar acá es las variables de estado. En todo estado termodinámico, acá siempre hay lo que son las variables de la presión, temperatura, volumen específico, que sea acá, masa, volumen total, la calidad o el título, energía interna y entalpía, ¿no? Acá, esto de acá, hay diferentes sistemas, ¿no? Hay el sistema métrico, el sistema inglés y el sistema internacional. Generalmente, el ingeniero Gonzalo y el ingeniero Mantelo siempre han preguntado lo que es el sistema métrico, ¿no? Es decir, la presión en que se mide en kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, la temperatura en que se mide en grados centígrados, el volumen específico es la B chica en que se mide metros cúbicos sobre cada kilogramos, es el suniano, la masa siempre se mide lo que son kilogramos, volumen total se mide lo que son metros cúbicos. Pero en el tema de la calidad o el tema del título, esto es adimensional porque no tiene unidades, nunca una calidad o un título va a tener una unidad, esto puede ser representado en porcentaje o en número, pero acá no tiene unidad, por eso es adimensional, ¿no? Y lo que es acá en energía interna, ¿cómo se representa? Con el símbolo acá de una U, una U minúscula, ¿no? Y en cuáles son sus unidades, kilocalorías sobre cada kilogramos. En cambio acá en la andalpía específica, ¿cómo se lo representa? Con la H, y la H acá es minúscula, ¿no? ¿Cuál es su unidad, kilocalorías sobre cada kilogramos? Este es el sistema métrico. También existe lo que es el sistema inglés, que es libre a fuerza de cada pulgada cuadrada, grados Fahrenheit, pie cúbico sobre libra, libra, pie cúbico, BTU sobre libra más. Entonces, lo general, lo que siempre ha preguntado el Inge Antelo y el Inge Gonzalo, ha sido siempre el sistema métrico, ¿no? Así que esta unidad acá siempre van a ocupar, ¿no? Lo que es sistema métrico. Ya si son ustedes los repitentes con otro docente como DIMOV, o van a meter con el ingeniero de Aleco, van a ocupar otro sistema, que va a ser el sistema internacional, que se va en kilopascales, kiloyours y demás, ¿no? Pero con lo que es el Inge Gonzalo y el Inge Antelo, netamente sistema métrico, kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. Y ocupamos acá la tabla del Gordon. Esto es lo que son las aparelales de estado. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? Si tienen preguntas o dudas sobre cualquier parte, no duden en preguntarme. Yo no voy a enojarme. Cualquier parte que no le entienda, díganme si lo puedo explicar de vuelta, o no sé, cualquier cosita que tengan, pregúntenme. Más que todo eso, ¿no? Y bueno, como les iba diciendo esto acá, estas variables de cada estado, en cualquier estado termodinámico, sí o sí hay estas variables. Presión, temperatura, volumen específico, masa, volumen total, calidad, energía interna y entalpía, ¿no? Y estas son las unidades que hayan, ¿no? Ahora, con esto, pasemos a lo que es los estados termodinámicos. En fin, esta parte acá, los estados termodinámicos, hay cinco estados que hay. El primer estado, ¿cómo se llama? Se llama lo que es el líquido comprimido o líquido super enfriado. Generalmente acá, el Ingentelo le llama líquido super enfriado. ¿Cómo se abrevia eso? L.S.E., que es líquido super enfriado. Pero algunos libros le llaman líquido comprimido. Así que, ambos es valio, que sea líquido comprimido o líquido super enfriado. Depende al libro que uno lee, ya sea el Gordon o el Sengel. ¿Cómo puedo identificar que me encuentro en este estado de líquido super enfriado? Simplemente haciendo una comparación. El agua tiene acá lo que es una temperatura. La temperatura del agua que va a dar, como pueden dar acá en el primer ejemplo, tengo lo que es acá un cilindro pistón, tiene acá lo que es una presión y tiene lo que es acá una temperatura. ¿Cómo sé que me encuentro en líquido super enfriado? La temperatura acá del agua siempre va a ser menor a qué? A la temperatura de saturación. Entonces, para que sea líquido comprimido, debe siempre cumplir esta condición de acá. Temperatura 1 menor a la temperatura de saturación. ¿Cómo saco temperatura de saturación? Entrando a tabla de termodinámica. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Entonces, siempre que sea líquido super enfriado, la T1 tiene que ser sí o sí menor que saturación. Una vez yo sé que me encuentro en líquido super enfriado, ¿qué es lo que hago para sacar datos de tabla? Yo sacas, debo ingresar siempre con lo que es la temperatura. Siempre que me encuentre en líquido comprimido o super enfriado, primero lo que hago es ver si cumple. Si la T1 es menor que saturación, yo entro a tabla o la qué? O la temperatura. Y en este caso acá, cuando entro con temperatura, el volumen específico 1 es igual al volumen específico de líquido. Energía interna 1 es igual a energía interna de líquido. Entalpía 1 es igual a la entalpía de líquido. Y entropía 1 es igual a entropía de líquido. Siempre que sea líquido super enfriado o líquido comprimido. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando la T1 es menor que la saturación. Y este es el primer estado termodinámico, líquido super enfriado. ¿Cuál sería el segundo estado termodinámico? Es acá el líquido saturado. ¿Cómo sé cuándo me encuentro en líquido saturado? Generalmente, siempre que me encuentro en líquido saturado, la calidad o el título, acá se lo abre ya con una letra X. Siempre es de cero, cero por ciento o cero. Siempre que tenga esta calidad igual a cero, ¿yo en qué estado me encuentro? Líquido saturado, L.S. Siempre que sea calidad igual a cero. En este caso acá, ¿cómo puedo entrar a tabla? Si el enunciado me da una presión y una calidad que es igual a cero, yo digo, ¿me encuentro en qué? En líquido saturado. ¿Qué es lo que hago? Yo entro a tabla con la presión y la temperatura 1 que es igual a temperatura de saturación, si es que me da presión y calidad. Pero si me da temperatura y me da calidad, ¿qué es lo que hago? Yo entro con la temperatura y la presión 1 es igual a la presión de saturación, siempre que sea líquido saturado. Y lo mismo, este caso acá, el líquido super enfriado con saturado es lo mismo. ¿Por qué? Porque el volumen específico 1 es igual al líquido, energía interna 1 es igual al líquido, entalpía 1 es igual al líquido, y la entropía 1 es igual a entropía líquido, siempre que sea líquido saturado o super enfriado, como pueden ver acá. Y bueno, estos son acá los dos estados termodinámicos que te lo comentan. En la materia vamos a tocar lo que son cinco estados termodinámicos. En cualquier ejercicio, cualquier modo de examen, cualquier problema, hay cinco estados termodinámicos. O sea, no se repiten, pero siempre hay cinco. Puede ser cualquier estado. Pero por el momento, acá el ejemplo es el líquido super enfriado y el líquido saturado. Hasta acá, alguna duda que tengan sobre estos dos estados, ¿está claro? Algo que no le entiendan. Ya, entonces, pasemos al centro. ¿Sí? ¿Cómo sacar las temperaturas de saturación? Eso lo vamos a hacer cuando hagamos la tabla. Entro a la tabla, eso lo vamos a aplicar más o menos. Por el momento, quiero que aprendan que la T1 sea menor a saturación. Esta es la parte teórica. Cuando veamos ahorita, en un momento, cómo sacar la tabla, cómo hacer una tabla, pero sí vamos a aprender. Quiero que sepa ahorita el concepto básico, que la T1 es menor, que la calidad es igual a cero y demás, ¿no? Ahorita les explico cómo sacar cada dato de tabla, ¿no? Tengan un poquito de paciencia, ¿no? Pero esto acá, esto es lo básico acá. ¿Se entendió? ¿Alguien se chipó sobre eso? Ya, entonces pasemos al tercer estado. El tercer estado, ¿cómo se llama? Este estado acá se llama el estado de mezcla. El estado de mezcla, ¿por qué le llamo mezcla acá? Porque el estado de mezcla tiene lo que es acá vapor y tiene lo que es agua o líquido. Entonces, mezcla tiene una calidad en un rango de qué? En un rango de cero a un rango de uno. Si eso lo quiero expresar en número. Pero si yo lo quiero expresar en porcentaje, ¿cuál es el rango que tiene la calidad o el título? Tiene acá un porcentaje de cero por ciento a cien por ciento. Puede ser cincuenta por ciento, veinte por ciento, ochenta por ciento o cualquier porcentaje se encuentra en estado de mezcla. Va en este rango acá, ¿no? ¿Y cómo hago acá para saber que sea mezcla? El enunciado me da acá sí o sí lo que es presión y calidad. Entonces, si el enunciado me da presión y calidad, ¿qué es lo que hago? Entro a tabla con la presión y la temperatura uno es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Si el enunciado me da temperatura y calidad, ¿qué es lo que hago? Entro a tabla con la temperatura y la presión es igual a la presión de saturación, ¿no? Y bueno, en este caso acá de mezcla, como tiene una parte líquida y tiene una parte de vapor, voy a ocupar lo que son algunas fórmulas. ¿Cuál fórmula voy a ocupar? La fórmula acá, el volumen específico es igual a la calidad multiplicado por el volumen específico del vapor, más lo que es uno menos calidad por volumen específico del líquido. Esta fórmula acá para encontrar el volumen específico. Si yo quiero encontrar acá lo que es energía interna, se ocupa la misma fórmula. ¿Qué es lo que cambia acá? En vez de volumen específico acá, la parte de acá y la parte de acá, ¿qué cambia acá? Coloco lo que es energía interna. Ah, energía interna, energía interna, energía interna. De esa forma, si yo quiero encontrar lo que es entalpía o entropía, ¿qué cambia? Cambia acá entalpía, entalpía y entalpía. Es una fórmula genérica que ya existe, solamente se deben cambiar los datos. Así que ese sería acá el estado de mezcla. Siempre que tenga presión y calidad, la calidad sí o sí tiene que estar en un rango de 0 a 1 o de 0 a 100%. Sí o sí. Si no tengo ese rango, no me encuentro en mezcla. Es una condición, se podría decir. Para que sea mezcla, la condición es que la calidad sea de 0% a 100% o de 0 a 1. Este acá es el tercer estado termodinámico que existe. Vayamos al cuarto estado termodinámico. En este estado de acá, el agua tiene una calidad del 1 o el 100%. ¿Por qué decimos acá vapor saturado? Como pueden ver, acá era mezcla. Si yo comienzo a calentar, en un momento todo el agua de acá llega a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá solamente existe lo que es vapor y cuando hay solamente vapor, en el caso acá de vapor saturado, la calidad sí o sí es lo que es 1 o 100%. Y bueno, acá el enunciado me tiene que dar sí o sí presión y calidad. Con eso, entro a la tabla. La temperatura 1 es igual a temperatura de saturación y acá la presión 1 es igual a presión de saturación. Depende de qué me haya denunciado. Y bueno, en el caso acá del estado 4, que es estado vapor saturado, el volumen específico 1, que es igual al volumen específico del vapor. Energía interna 1, que es igual a energía del vapor. Entropía 1, que es igual a entropía del vapor. Y entropía 1 es igual a entropía del vapor solamente cuando sea vapor saturado. ¿Cómo me doy cuenta eso? Cuando la calidad es igual a 1 o al 100%. Si cumple esto acá, es vapor saturado. Nada más sencillo, ¿no? Entonces, en la parte de acá, lo que es líquido saturado, calidad igual a 0. Lo que es mezcla, la calidad en un rango de 0 a 100% o de 0 a 1. En el caso de vapor saturado, la calidad sí o sí, 1 o 100%. Esos tres son como gemelos. Se podría decir, ambos tienen la misma, que es calidad. Y pasemos ahora a lo que es el quinto estado. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan sobre el estado de mezcla y vapor saturado? Ya, pasemos entonces al quinto estado. En el tema acá, el quinto estado, ¿qué es lo que hacemos? En ese estado acá, el agua tiene una temperatura mayor a lo que es la saturación de dicha presión. Entonces, para que sea vapor recalentado, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que la temperatura sea mayor que saturación. Que la T1 sea mayor. Y si esto cumple, ¿qué es lo que hago? Yo siempre debo entrar sí o sí a tabla con dos variables. Debo entrar con presión y temperatura y saco las demás variables de tabla. Se dan cuenta que acá esto es como muy parecido. Lo que es líquido superenfriado, la T1 tiene que ser menor de saturación para que sea líquido superenfriado, para que sea vapor recalentado, la T1 tiene que ser mayor que saturación. Y con esto acá son los cinco estados termodinámicos que hay, ¿no? Claramente que acá el vapor está sobrecalentado, ¿no? Es netamente vapor lo que hay, ¿no? Y acá está el pequeño resumen, ¿no? Este es el pequeño resumen que hay. En teoría son cinco estados termodinámicos que se encuentran acá. Líquido superenfriado, saturado, mezcla, vapor saturado y vapor recalentado. Acá me da lo que es presión y temperatura. Y lo que hago es hacer lo que es la comparación. Y si me cumple esto acá, ¿qué es lo que hago? Entro a tabla con temperatura. Siempre que sea líquido superenfriado. Siempre que sea líquido saturado, mezcla o vapor saturado, me da acá sí o sí presión o temperatura. Pero no me da ambos. Sí o sí una presión y una calidad que tiene que arme. No puede arme acá presión y temperatura. Eso tenganlo en cuenta, ¿no? Y acá la calidad es igual a cero. En mezcla, ¿qué es lo que hacemos? En mezcla, la calidad tiene un rango de cero a uno o de cero a cien por ciento, ¿no? Y en el tema acá de vapor saturado, ¿qué es lo que hacemos? La calidad es igual a uno o al cien por ciento. Pueden ver acá el dos, tres y cuatro, que es lo que son saturados. Sí o sí me da presión o puede arme temperatura, pero no me da ambos. Solamente o es esto o es esto. No pueden ser los dos, ¿no? Y acá tengo lo que es el tema de calidad que se encuentra en cero, en un rango de cero a uno y en un rango de uno. Y lo mismo, estos tres de acá, la temperatura uno es igual a la saturación y la presión uno es igual a la saturación, ¿no? Así que son los tres estados más fáciles que hay, ¿no? Y acá está lo que es el estado de vapor recalentado, que es similar a qué. Es similar al licho super enfriado. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el último estado? Acá la temperatura es menor. Acá la temperatura es mayor. Nada más. Acá entro solamente con la temperatura. Acá entro sí o sí con presión y temperatura, ¿no? Y lo demás es netamente sacar tabla, fórmula, tabla, fórmula. Como les decía, este es el resumen de todos los estados termodinámicos que tiene la materia, que son cinco, ¿no? Si ustedes entienden bien esto de cómo saber cuál estado me encuentro o en cuál estado no me encuentro, es la base fundamental para que ustedes aprendan lo que es cualquier modo de examen. Deben saber identificar el estado termodinámico y saber sacar datos de tabla. ¿Qué lo vamos a ver ahorita? Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Hasta toda la parte teórica de cómo saber super enfriado, saturado, recalentado. ¿Está clara esta parte? ¿Tienen alguna duda? Sí. ¿Sí? ¿Te puede volver a las anteriores de diapositiva, por favor? Claro, claro. ¿Eso? O la anterior. Esa ahí, gracias. Esa ahí te dice. Lo que es la grabación junto con la diapositiva, ¿no? Así que, como decía, esto es lo más... Gracias. Acá, saber los cinco estados, nada más. Ahora sí, hagamos lo que es, lo que más o menos es el diorama, ¿no? Que esto lo vamos a ver acá en la ayudantía 3, 4 y 5, para que sepan bien. En un diorama, presión versus volumen específico, acá se encuentran los cinco estados termodinámicos. ¿Se acuerdan que decíamos acá, hay cinco estados? Líquido super enfriado, saturado, mezcla, vapor saturado y vapor calentado, que son cinco estados. Estos cinco estados acá son representados en dónde? En un diagrama, presión versus volumen específico, ¿no? Que el cual, en toda esta parte acá, fuera de esta campana, ¿qué me encuentro? Bueno, líquido super enfriado, L.S.E. Y acá hay una campana, esto es como esos toros que tienen una joroba, ¿no? Lo mismo, de acá va a comenzar a subir lentamente hacia arriba. Este punto acá es el punto crítico. En la tabla, ¿cómo encuentro el punto crítico? Voy al final de la tabla y la presión crítica, ¿cuánto va a ser? 225,43 kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado. La T crítica, ¿cuánto va a ser? 3,74. Y acá está el volumen específico crítico, entalpía crítica y demás. En este punto acá, que es el punto crítico, son iguales tanto líquido igual a vapor. Pueden que validen solamente decimales, ¿no? Entonces, como hago acá el diagrama, de este punto, todo lo que baja esta recta acá, ¿qué va a ser? Lo que baja hacia abajo es calidad igual a cero, que sería líquido saturado, ¿no? Entonces, acá está el líquido superenfriado, fuera de la campana, lo que se encuentra en la curva del punto crítico hacia abajo. Toda esta curva, que es calidad igual a cero, sería acá el líquido saturado, ¿no? Bueno, como decía, mezcla. ¿El mezcla va a ser en dónde? Es en toda la campana. De este punto acá, hasta este punto, en cualquier parte que ven acá, dentro de la campana, ¿en qué estado se encuentra? Se encuentra el estado de mezcla, que tiene lo que es líquido, también tiene lo que es vapor, ¿no? La calidad dentro acá de toda la campana es en un rango de cero a un rango de uno. Y bueno, ¿cómo es el tercer estado termodinámico? ¿Cómo encuentro el cuarto estado termodinámico? De este punto crítico acá, todo lo que va bajando hacia abajo, todo esto lo que está bajando hacia abajo, ¿qué va a ser? Calidad igual a uno. ¿Y la calidad igual a uno, en qué estado se encuentra? Se encuentra en lo que es vapor saturado, ¿no? Entonces, acá ven un estado termodinámico, en esta curva acá, otro estado, en todo lo que se encuentra en el medio, el tercer estado. De este punto, todo lo que baja hacia acá abajo, hasta la curva acá, es calidad a uno, es el cuarto estado. Y todo lo que se encuentra fuera de la campana, es decir, el punto de acá, el punto de acá, por acá, cualquier cosa fuera de la campana, en esta parte acá, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en vapor recalentado. Esos son los cinco estados termodinámicos. Acá yo voy marcando lo que son la presión, 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 presión. En toda la parte de acá marco lo que es volumen específico, volumen específico, volumen específico. Y esto que se encuentra acá en color verde, ¿qué va a ser? Son llamados isotermos. ¿Por qué isotermos? Porque estos son los que son, miren la temperatura, ¿no? Es la temperatura del estado termodinámico, ¿no? Todo lo que se encuentra acá de verde, se grafica así, ¿no? De arriba va bajando hacia abajo, llega acá, esto es recto, y de acá va a ir bajando lentamente hacia abajo. Esas son las temperaturas, ¿no? Esto lo vamos a tocar a medida que vayamos avanzando. En la durmantía 3, 4, 5, vamos a hacer un montón de diagramas. Y ustedes van a ver que este es sencillo. Vete a la pequeña introducción de cómo es un diagrama, ¿no? Y con esto ahora sí le damos lo que son las fórmulas. Termodinámica, como les decía, es netamente tabla y fórmula. La fórmula más básica que vamos a tocar acá son las que se encuentran acá en el cuadrado. Que el volumen específico es igual a volumen total sobre masa. La calidad acá se encuentra en función al volumen específico, entalpía, lo que es energía interna y entropía. Y la calidad es igual también en masa, masa de vapor sobre masa total. Siempre que sea una mezcla, la masa total acá es igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Y acá, la parte acá, cuando toquemos vapor calentado, en tabla van a ver que no existe lo que es energía interna. Solamente hay entalpía. Así que con esta fórmula acá que se encuentra en este cuadrado acá, podemos sacar lo que son el valor de energía interna. Así que esto acá son algunas pequeñas fórmulas que se pueden ocupar, no son muy complicadas. Generalmente el ingeniero Antelo no permite formular, pero se puede meter lo que son las fórmulas en la tabla. Él no revisa. Así que ustedes pueden hacer su formulario y lo meten a la tabla. Y con esto acá pasemos a lo que es hacer los estados y manejar la tabla. Así que empecemos con lo básico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El ingeniero mencionó algo de gases ideales. ¿Dónde se encontraría eso en el diagrama? En el diagrama. El tema de gases, en este punto acá, como puede ver, este es el punto crítico, ¿no? Claro que acá hay agua. Todas las curvas que van por encima, hagamos un ejemplo acá. Todo lo que se encuentra por acá arriba, del punto crítico, todo eso es gas. Se encuentra en la parte de gases. Todo lo que va hacia arriba. Así que el gas ideal se encuentra, más o menos se puede decir, por encima. Del punto crítico, pasando hacia arriba, todo lo que se encuentra va siendo lo que es un gas ideal, ¿no? O ya se encuentra en otra fase, ¿no? Y eso lo vamos a tocar para el segundo parcial, ¿no? Para el segundo parcial, el diagrama ya no va a ser este. El diagrama solo va a ser un montón de curvas hacia arriba, ¿no? Pero por el momento, para el primer parcial, enfoquémoslo directamente en el agua, ¿no? Para el segundo parcial, toquemos el tema de gas ideal, cómo hacer la gráfica, cómo graficar y demás, ¿no? Pero se encuentra por encima del punto crítico, ¿no? Se encuentra por arriba, ¿no? Arriba y más arriba, ¿no? Ese es el tema de gas. Ahora sí, hagamos lo que son manejo de tablas. Veamos el primer ejemplo que se encuentra acá. En este ejemplo acá, ¿qué es lo que hago? Tengo lo que es una presión, una temperatura y una masa. Muy bien, tengo presión y tengo temperatura. ¿Qué haría acá? ¿Qué es lo que hago? Lo primero que yo hago acá, como tengo presión y tengo temperatura, debo saber lo siguiente. ¿En qué estado me encuentro, no? Como tengo presión acá y temperatura, muy bien. Acá abajo, ¿qué tengo? Presión y temperatura. Entonces, ¿qué hago acá? Debo saber identificar si va a ser líquido super enfriado o va a ser vapor recalentado, ¿no? O puede ser el primero o puede ser el cinco, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Cómo voy a saber acá? ¿Cómo me doy cuenta? Haciendo una comparación. Por lo tanto, acá lo que hago es entro a tabla. Entro a tabla con la presión y saco acá lo que son las temperaturas de saturación. Por si acaso, es necesario, sí, que ustedes saben eso, hagan con flecha y explicando qué están sacando. Colocamos la flecha acá en la parte de la presión y con esto voy a indicar que saco acá lo que es la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, acá coloco lo que es temperatura de saturación. ¿Y cómo saco este valor de acá? Esto lo saco de tabla, ¿no? ¿La presión de cuánto va a ser? La presión es igual a 1.033. Así que veamos ahora el tema de la tabla. Esta tabla acá, la tabla 2.41 y la tabla 2.42 son tablas de saturación, ¿no? Para ser el primer estado al cuarto estado, ocupo siempre la tabla acá, que es la tabla 2.42 o 2.41. ¿Cuál es la diferencia? La tabla acá, esta es la 2.42 y acá abajo encontramos la tabla 2.41. La única diferencia acá en ambas tablas sería el tema de cómo se encuentra distribuido, ¿no? Como pueden ver, ¿qué tengo acá? Acá tengo lo que es la presión. La presión se encuentra acá. Y si yo voy a tabla 2.41 que tengo acá, tengo lo que es la temperatura, ¿no? Es la única diferencia. La tabla 2.42 está en función a la presión y la tabla 2.41 está en función a la temperatura, ¿no? Y la otra diferencia que tengo acá, esta columna acá, puede ser esta columna acá, es la columna de volumen específico. Esta columna acá, son la columna de entalpía. Esto es entalpía. Así que todo esto acá, entalpía el líquido. Todo esto acá, entalpía el vapor, ¿no? Todo lo que se encuentra en esta columna acá, volumen específico el líquido. Lo que se encuentra en la columna acá, volumen específico el vapor, ¿no? Acá tengo lo que es la entropía y lo que es energía interna, ¿no? Así que hagamos lo básico. ¿Qué es lo que hacíamos acá? ¿O qué es lo que decíamos? Voy a buscar una presión de cuánto. La presión acá es de 1.033. Por lo tanto, lo que hago acá, yo puedo buscar en cualquier tabla 2.41 o 2.42, me es indiferente. Así que voy a buscar en esta columna acá, esta parte acá, creo que es más amarillo. En esta columna voy a buscar la presión de 1.033. Como pueden ver acá, coloquemos esto hacia acá. Y acá se encuentra, ¿no? Esto, marquémoslo. Usted ve en su tabla que tiene. Usted va buscando y lo marca con su lápiz, con su lapicero, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, voy buscando y ¿qué encuentro acá? Encontré acá lo que es la presión de cuánto, de 1.033. Esta es la presión que me daba en la parte de acá. Perfecto. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Esta columna acá son las columnas de temperatura. A esta presión, ¿cuál es su temperatura de saturación? La temperatura de saturación va a ser de 100.01 grados centígrados. Esto se encuentra acá. Por lo tanto, lo que hago acá es colocar la temperatura de saturación. ¿Acá cuánto vale? Vale lo que son 100.01 grados centígrados. ¿Esto cómo lo saqué? Este valor de acá lo saqué de tabla. Entré con la presión de 1.033, como vieron acá. Y saqué lo que es la temperatura de 100.01. ¿Hasta acá alguna duda de cómo sacar la temperatura de saturación? ¿Está claro? Ya. Entonces, la gran pregunta. Ya saqué acá lo que es temperatura de saturación. ¿Cómo puedo identificar el estado termodinámico? La temperatura 1, ¿qué sería acá? ¿La T1 es mayor o es menor que esto? ¿Qué decíamos acá? Si la T1 es menor, ¿en qué se encuentra? Líquidos o enfriados. Si la T1 es mayor, ¿en qué se encuentra? Vapor, pero calentado, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿cuál es mayor? ¿La T1 es mayor que saturación o es menor? Es menor. Menor, ¿no? 38 es menor que 100. Por lo tanto, ¿en qué estado me encontraría acá? Me encuentro acá lo que es líquidos o enfriados. L.S.E. Nada más. Si yo sé que me encuentro en líquidos o enfriados, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que decía acá el resumen? Si yo me encuentro en líquidos o enfriados, ¿con qué debo entrar a tabla? ¿Yo debo entrar a tabla con qué? ¿Con la temperatura, no? Por lo tanto, acá ya sé que me encuentro en líquidos o enfriados. Lo que hago es entrar con qué entro. Entro a tabla con lo que es temperatura. Entro con esta temperatura acá, ¿no? Por lo tanto, lo que hago acá, temperatura de 38,75. Y de acá saco los datos de tabla. ¿Cuál dato saco? ¿Qué dijimos en la parte de acá? ¿Se acuerdan que dijimos que siempre que sea el líquido o enfriado, el volumen específico 1 es igual al volumen de líquido? Energía interna 1 igual a energía interna de líquido. Entalpía igual al líquido. Y entropía igual que líquido, ¿no? Por lo tanto, saco de tabla eso nada más. Así que acá, en esta parte de acá, digo lo siguiente. Así que esto poniéndolo acá y colocamos acá. Colocamos el tema del volumen específico 1, que esto es igual al volumen específico de qué? Del líquido. Esto igual se lo puede aplicar en lo que es energía interna y entalpía. Entonces colocamos acá el tema de energía interna. Y acá igual energía interna de líquido. Y acá abajo lo que es entropía. Así que colocamos acá lo que es, bueno, entalpía es entropía. Entalpía es igual a la entalpía líquido. Y lo que hacemos acá, debo entrar a tabla con qué? Voy a entrar a tabla con 38,75 grados centígrados. Entro con eso a tabla. Voy a tabla de saturación en la parte de acá. ¿Qué es lo que hago? Voy a buscar una temperatura de 38,75, ¿no? Si bien veamos la otra tabla. Digamos que yo quiero ir a tabla 2,41. Me voy acá ya, ¿no? Acá voy a buscar 38,75. ¿Qué tengo acá? Tengo 32. ¿Qué tengo aparte? 38. Pero el denunciado, ¿qué me piden? Me piden 38,75. Acá puedo hacer una cosa. Yo puedo aproximar. El Injantelo acá, él dice que no es importante interpolar. Que lo que más importa es aproximar, ¿no? Ustedes pueden aproximar o pueden interpretar. Es indiferente. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo, hay dos caminos. El primer camino que hago acá, esto puedo aproximarlo a 38 y saco de tabla, ¿no? Ocupando a la tabla 2,41, que sería la tabla acá. Es el primer camino que ocupe esto acá, 38. Pero si yo voy a la otra tabla, esta es la tabla 2,41. Si yo voy a la tabla 2,42, que se encuentra en la parte de acá. Todo esto acá, borrémoslo. Si yo voy acá a la tabla 2,42, en esta columna acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que es la temperatura. Yo puedo buscar acá. En todo esto puedo estar buscando lo que es 38,75. Si no pillo en esta columna acá, me voy a la otra tabla, a la tabla acá. Y o bien pillo acá o bien pillo allá. Es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que hago acá, como pueden ver, acá ya encontré lo que es el valor. ¿Qué estaba buscando? Buscaba yo 38,75. ¿Dónde lo encuentro? Lo encontré en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro lo que es mi lápiz o mi lapicero y voy a marcar. Ahora, marco toda esta fila de acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijimos? Saco acá lo que es el volumen específico en la parte de acá, que es líquido. Este es el volumen específico del líquido. Coloquemos de color amarillo. Acá está lo que es entalpía del líquido. Y acá está lo que es entalpía y energía interna del líquido. ¿Cuál es la otra diferencia entre la tabla 2,41 y la tabla 2,42? Que la tabla 2,42, como pueden ver acá, ¿qué tengo acá? Tengo lo que es energía interna, la tabla 2,42. Si yo voy a tabla 2,41, que sería la tabla de abajo, ¿qué tengo acá? Volumen específico, entalpía, entropía. En la tabla 2,41 no tengo energía interna. Debo ocupar sí o sí la relación o la formulita acá para encontrar energía interna. En cambio, en la tabla 2,42, ¿qué es lo que tengo? Ya tengo acá lo que es energía interna. Esa es la diferencia. Cuando ocupo cuál tabla, la que mejor me convenga. ¿Cómo hago eso? A criterio. Ya cada uno decide si ir a tabla 2,42 o 2,41. Por lo tanto, acá lo que saco son de tabla esto acá, que puse amarillo. Por lo tanto, en la parte de acá que coloco, volumen específico 1 es igual al líquido. ¿Eso cuánto valía? Eso valía acá 0,00108. Colocamos eso acá. Esto vale 0,00108. Y ahora coloco lo que es su respectiva unidad. Entonces acá, esto acá, que me lo pongo. Y colocamos unidad. ¿En qué se mide acá lo que es el volumen específico? El volumen específico acá se mide en metros cúbicos de cada kilogramos. Por lo tanto, acá coloco su respectiva unidad. Entonces colocamos acá la unidad de metros cúbicos de cada kilogramos. Y así. Metro cúbico abajo cerca de cada kilogramos. De esa forma, encontramos lo que es volumen específico 1 igual al líquido. Ahora saco lo que es energía interna. Energía interna 1, que es igual a energía interna del líquido. Voy a la tabla 2,42 en la parte acá. La energía interna se encuentra en esta columna acá. Busco, ¿cuánto vale? 38,72. Por lo tanto, coloco acá. Esto acá, voy a copiar. Y colocamos acá lo que es 38,72. 38,72. Y coloco su respectiva unidad. ¿Cuál es su unidad de energía interna? Se encuentra acá en la tabla. Si ustedes se pueden fijar, la unidad que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos. Acá se encuentra cada unidad dentro de la tabla, ¿no? Así que coloco esa unidad que tiene. Por lo tanto, coloco acá lo que es la unidad kilocalorías sobre cada kilogramos. De esa forma, acá lo que hice fue hacer el estado termodinámico. Identifiqué el estado termodinámico y saqué tanto de tabla, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este estado acá? ¿Está claro? ¿Cómo sacamos el tabla? ¿Alguien no le entendió eso? Ya, entonces pasemos al siguiente. Este es acá el primer estado termodinámico, ¿no? Vayamos al estado 2. ¿Qué tengo acá el estado 2? O bueno, ¿cómo hago otro ejemplo? Veamos acá el siguiente ejemplo. ¿Qué tengo acá? Tengo presión y tengo lo que es calidad. Calidad igual a cero. Le harán pregunta, ¿en qué estado termodinámico me encuentro acá? ¿Cómo sé, cómo saber en qué estado me encuentro? Así que para eso es muy importante este resumen acá. ¿Qué es lo que dijimos acá? Si la calidad es igual a cero, ¿en qué estado me encontraría? Si la calidad es igual a cero, yo me encuentro en líquido saturado, L.S. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo una presión y tengo una calidad que es igual a cero. Entonces, ¿qué estado me encontraría acá? Líquido saturado, ¿no? L.S. Y, por lo tanto, en esta parte acá, yo me encuentro en este estado acá. Porque hemos visto en color rojo. Yo me encuentro en líquido saturado. ¿Cómo hago esto acá? ¿Cómo saco el tablo? ¿Se acuerdan que dijimos en la parte acá? Siempre que sea líquido saturado, ¿qué es lo que hacía? La calidad es igual a cero. Yo debo entrar con presión o con temperatura. La T1 es igual a la T-sturación y la P1 es igual a la P-sturación. Y acá, el volumen específico 1 es igual al líquido, energía interna 1 al líquido, entalpía al líquido y entropía al líquido. Es similar a lo que es líquido super enfriado, ¿no? Entonces, lo que yo hago acá es lo siguiente. En la parte acá, como tengo presión y tengo calidad, entro con la presión. ¿De cuánto es la presión? De 0,14. Por lo tanto, coloco esto acá y voy a entrar a tabla con la presión de 0,14. Entonces, coloquemos todo acá. Y ahora lo que hago es sacar, ahora saco acá de tabla. Con esa presión, saco lo que es acá la temperatura. Digo acá que la temperatura número 1, ¿a qué es igual? La T1 es igual a temperatura E, saturación. Luego acá, T1 es igual a temperatura E, saturación. Después, aparte, saco lo que es volumen específico, entalpía y entropía. Volumen específico 1 es igual al volumen específico del líquido 1. No. Esto acá, a ver. Ya. Bueno, esto acá. Copiémoslo y coloquemoslo en la parte. Y acá coloquemos lo que es volumen específico 1 igual al volumen específico del líquido. Y aparte, sacamos lo que es en el Ginterna 1 igual al Ginterna 1. Así, esta parte acá creo que lo borré. Y acá era volumen específico y acá era volumen específico. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es sacar la tabla. Voy a entrar a tabla con qué? Con la presión de 0,14, con esta presión acá. Así que voy acá a la tabla de saturación. Y todo esto acá, quitémosle el color. Y busquemos la presión de 0,14. ¿Dónde se encuentra esa presión? En esta columna acá. Busquemos la presión. Acá encuentro que es 0,14. ¿Esto es en dónde? Esto acá es la tabla 2,42. Si yo ve la tabla 2,41, igual es válido. Digamos que yo ve acá la tabla acá. Puedo buscar en esta columna acá 0,14. Veamos, ¿qué tengo acá? Tengo 0,11 y 0,15. No hay 0,14. Entonces, no me conviene con tabla 2,41. ¿Qué me conviene a mí? Me conviene ir a tabla 2,42. ¿Por qué? Porque acá encontré 0,14. Por lo tanto, en la parte de acá, una vez que encontré esta presión de acá, ¿qué es lo que hago? Agarro mi lápiz y voy a marcar lo que es toda esa fila. Porque toda esa fila es la fila que estoy sacando de tabla. Y por lo tanto, ¿qué hago acá? Saco lo que es volumen específico. Primeramente, del líquido que se encuentra acá. Coloquemos este color amarillo. Después, acá en el hinterno del líquido que se encuentra acá, coloquemos el color amarillo. Y por último, como pueden ver acá, en esta parte acá, la temperatura, ¿a qué es igual? Dijimos acá claramente. Siempre que me encuentro en estos tres estados acá, líquido saturado, mezcla y vapor saturado, hay una condición, o bueno, lo que siempre se hace acá, es que la T1 es igual a la T de saturación, o la presión 1 es igual a la P de saturación. Puede ser ambos. Por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? La T1 es igual a la T de saturación. ¿Cuánto vale eso? Para una presión de 0,14, ¿de cuánto es la presión de saturación? La presión de saturación acá va a ser de cuánto? 52,27. Entonces, la parte de acá coloco es temperatura 52,27 grados centígrados. Vayamos a lo que es el volumen específico del líquido. El volumen específico número 1 es igual al líquido. ¿Por qué? Porque yo me encuentro acá en líquido saturado. Coloquemos esto en el programa amarillo. Por lo tanto, en la parte de acá, lo que hago es sacar de tabla. En tabla, ¿qué es lo que dijimos? ¿De cuánto es el volumen específico del líquido? 0,001013, ¿no? Eso acá lo voy a colocar en la parte de acá. En la parte de acá es 0,001013. ¿Sí? Creo que le debería preguntar algo. Ya. Dígame, ¿cómo vino? ¿Cuál es su duda? Entonces, volvemos acá en la respectiva unidad. Entonces, acá tengo ese valor acá. Y lo que es acá energía interna, ¿de cuánto es? 52,21. Coloquemos eso acá. Acá se encuentra en 52,21. Coloquemos acá lo que es 52,21. Y la unidad acá, que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, coloco lo que es kilocalorías sobre cada kilogramos. Y eso, ¿cómo lo saqué? ¿Cómo saqué esto acá, esto y esto? Lo saqué de tabla. ¿Cómo? ¿Con cuál tabla? Con la tabla acá. Busqué 0,14. Saqué de tabla temperatura saturación, volumen específico que se encuentra en esta parte de acá. Y la parte de acá se encuentra energía interna. ¿Alguna duda de cómo saqué de tabla? ¿Alguien no le entendió eso? ¿Está claro? ¿O qué parte no se entiende? Ya. Entonces, esta acá es el segundo. Yo tengo una duda. ¿Cómo puedo estar segura? ¿Qué tabla utilizar, digamos, la 2,42 o la 2,41? Eh, sencillamente, si tenés, si te pides 0,14, acá que tenés 0,14, digamos que acá no pillé eso. Digamos que yo, me fui de golpe a la tabla 2,41, me fui acá y aún. Voy a buscar acá 0,14 en esta columna acá. La gran pregunta, ¿qué tengo acá? Tengo 0,11 y 0,15. ¿Existe 0,14 o no? Casi. No hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría? Voy a ir a qué? A la otra tabla. ¿A cuál tabla? La tabla 2,41. Perdón, 2,42 que se encuentra acá arriba. Esa es la única forma. ¿Cómo saber cuál tabla ocupar? Viendo, si es que no tengo esa tabla, no tengo ese valor de esa tabla, me busco la otra tabla. Seguramente voy a pillar algo cercano o ese valor de 1. Nada más. Esa es la forma de cómo saber de 1. ¿Alguno de las cosas que tengo que ir? Bueno, pasemos entonces al siguiente estado. Como pueden ver, ya damos dos ejemplos. Primer ejemplo, líquidos enfriados, L.S.E. Segundo ejemplo, líquidos curados, L.S.E. Ahora vayamos al tercer ejemplo. El ejemplo acá, ¿qué es lo que tengo? En el ejemplo acá, veamos que tengo lo que es temperatura y tengo lo que es calidad. Me dice acá, la calidad es igual a cuánto? 60%. ¿Temperatura de cuánto? De 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es ir a tabla, claramente. Como tengo acá una calidad del 60%, esto aquí es igual, lo quiero representar el número. Este es igual a 0,60. Acá está el porcentaje y acá está el número. Lo que hago acá, digamos que era 20%. Hago acá 20, lo divido sobre 100. ¿Y de cuánto es la calidad? 0,20, 0,2. 60%, 0,6. Como tengo acá la calidad en un rango de 0 a 1 o de 0 a 100%, ¿en qué estado me encuentro? Como la calidad se encuentra en este rango de acá, yo me encuentro en qué estado? El estado de mezcla, la M de mezcla. Por lo tanto, lo que hago yo acá es lo siguiente. Debo entrar a tabla con qué? Entro con presión o con temperatura. Y hay estas dos condiciones acá, que la T1 es igual a la T de saturación o la P1 es igual a P de saturación. Entonces, lo que hacemos es la parte de acá de lo siguiente. Como tengo 100 grados centígrados, acá entro a tabla. Entro a tabla con lo que es temperatura. Y acá lo que hago es saco de tabla lo que es el valor. Comencemos a sacar de tabla 20. Entonces, la parte de acá, primero, debo saber en qué estado me encuentro. ¿En qué estado me encontraría acá? Estado de mezcla, ¿no? Luego acá lo que es un símbolo, la letra M de mezcla, ¿no? Y ahora esto acá, si quieren, colóquenlo en color rojo o a lo siguiente, para poder diferenciar. Ya, se encuentra en mezcla. Por lo tanto, acá comencemos. Así que acá digo lo siguiente. En este estado acá, la presión 1 acá es igual. La presión 1 acá es igual a la presión de saturación. P1 es igual a P de saturación. ¿Cómo sé eso? Simplemente lo sé por, si quieren verlo así, esta parte acá, ¿no? Siempre que sea mezcla, la P1 es igual a P de saturación o T1 es igual a T de saturación. Y para encontrar lo que es volumen específico de energía interna, ¿qué es lo que hago? Ocupo la fórmula acá, la fórmula acá. Ambas fórmulas son válidas, ¿no? Claro que este es para volumen específico y este para energía interna. ¿Por qué? Lo que cambia acá solamente son las variables. En vez de P chica, acá lo que es energía interna, la letra U. Y así, puedo estar jugando con cualquier otra variable. Por lo tanto, en la parte acá, ¿qué es lo que hago? En la parte acá, acá, como se encuentra en mezcla, debo sacar sí o sí volumen específico de líquido y volumen específico de lo porten. Entonces, acá lo que yo hago es colocar, acá coloquemos lo que es volumen específico de líquido, B, L, y acá volumen específico de lo porten, que sería la B chica, y aparte la B de vapor de vino. Y aparte acá, saquemos, ya que estamos acá, lo que es energía interna de líquido y vapor de vino. Entonces, acá coloquemos lo que es energía interna de líquido y acá lo que es energía interna de vapor. Entonces, saquemos de tabla. La presión, la presión 1 es igual a presión de saturación con 100 grados centígrados. Así que acá lo que hago es, todo esto acá voy a borrar. Todo esto acá, borrémoslo. Y, acá como decía la compañera, ¿cómo sé con cuál tabla voy a ir? Simplemente, acá puedo buscar en esta columna, acá lo que son 100 grados. ¿Qué tengo acá? Tengo 100,01, así que acá ya pillé lo que es 100,01. ¿Está cercano? Sí, está cercano. Pero, también puedo ir a lo que es la otra tabla. Si yo voy acá a la tabla 2,41, vamos bajando, vamos bajando. Esto acá, borrémoslo. Y busquemos acá lo que son 100 grados centígrados. Acá, como pueden ver, ¿qué es lo que encontré? Encuentro lo que es el valor de 100 grados centígrados. Ambos son válidos. Yo puedo ocupar este valor de acá de 100 grados o también puedo ocupar el valor de acá, que es 100,01. No es que estén mal a hacer esto. Está bien, 100,01 o 100 es lo mismo. Así que se puede acá escoger cualquier camino. Para cambiar el tablo, ponemos el camino acá. Hagamos con ese. Digamos que acá yo voy a buscar 100 grados. Encontré 100 grados. Lo que hago es agarro mi regla y lo voy a marcar. Así que acá coloquemos esto acá. Lo voy a marcar un poco más grueso. Y de cuánto acá es la presión para 100 grados. La presión de saturación, ¿de cuánto va a ser? 1,033. Por lo tanto, en la parte de acá, lo que hago es tocar. Muy bien, coloco en la parte de acá la presión de saturación. ¿Cuánto era? 1,033. ¿Cuál es la unidad de la presión? La unidad de la presión, si me fijo acá, ¿en qué se mide? Kilogramas o fuerzas de cada centímetro cuadrado. Así que acá voy a buscar eso. Coloco la unidad. Así que acá, esta parte de acá, voy a copiarlo. Y lo voy a pegar acá. Esa es la unidad de la presión. Saquemos ahora lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor de 1. Por lo tanto, en la parte de acá, hagamos el siguiente. Acá se encuentra lo que es volumen específico. Acá se encuentra el líquido y acá se encuentra lo que es el vapor de 1. Así que acá voy a buscar lo que es volumen específico del líquido. ¿Cuánto valía? Coloquemos esto de color plomo. Vale lo que es 0,001044. ¿De qué? De líquido. Entonces acá reemplacemos. Reemplazo en la parte de acá. 0,001044. Ahora coloquemos del vapor. ¿De cuánto es el vapor de 1? Si yo me fijo acá en volumen específico del vapor, en esta columna acá, y acá lo que se encuentra marcado de cuánto va a ser 1,67. Así que coloco acá en la parte acá del vapor cuánto vale 1,67. Y bueno, acá está la gran diferencia. ¿Por qué ocupo tabla 242 y no 241? Si yo ocupé la tabla 241, les pregunto, ¿cómo calculo la energía interna acá? Vean fijarme. ¿Qué tengo acá? Volumen específico. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Entalpía. Muy bien. ¿Qué tengo acá? Lo que es entropía. ¿Cómo encuentro lo que es acá energía interna? En la tabla 241 no tengo energía interna, ¿no? Entonces, ¿qué lo haría acá? Sacaría la entalpía del líquido y la entalpía del vapor y recién aplicaré lo que es esta formulita acá para encontrar energía interna. Por eso es recomendable de vez en cuando ocupar de golpe la tabla 242. ¿Por qué? Como tengo acá 100, si pueden ver acá, si ocupamos acá lo que es 100,01. Veamos la tabla acá. Digamos que yo ocupé otro. Yo ocupé 100,01. Así que yo lo marqué acá. ¿De cuánto acá es el valor? 0,00 y es 44. Así se encuentra esto acá. Y acá se encuentra 1,67. ¿Y de cuánto sería acá la presión? Para una temperatura de 100,01 o 100, ¿de cuánto es la presión? La presión acá es de 1,033, ¿no? Como pueden ver, es válido ocupar 242 porque es lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y acá, en lo mismo ocupar, acá lo que sería sería ocupar 100,01. Así que acá, ¿cómo sacaría acá lo que es energía interna? Acá tengo lo que es energía interna y saco acá lo que es energía interna líquida y energía interna de la porra. Lo que hemos es de color celeste. En cambio, si yo ocupo 241, ¿qué es lo que haría? Voy a tabla 241 y acá, como han podido ver, no tengo energía interna. ¿Qué es lo que haría? Yo haría sacar estos dos de acá, calculaba lo que es entalpía, una vez con la entalpía, aplicaba la fórmula y encontraba en el hintarmo. Por eso que les decía, ustedes tienen que ver qué tabla parte de un agente todo. Si ustedes ven que no tienen el hintarmo, vayan a tabla 241. Y de esa forma, ambas son válidas, no varían mucho, son los mismos. Entonces, la parte de acá, bueno, esto acá borramos lo otro. Y acá coloquemos la respectiva unidad. ¿Cuál es la unidad acá, el volumen específico? La unidad son metros cúbicos de cada kilogramos, ¿no? Por lo tanto, esto acá voy a copiarlo y lo pongo acá. La unidad y su respectiva unidad. Pero bueno, la gran pregunta acá, ¿cómo encuentro el volumen específico del estado termodinámico? Porque esto acá, ¿qué va a ser? Esto es volumen específico del líquido y esto acá del vapor. ¿Cómo encuentro el cuánto vale acá del estado termodinámico? Voy a aplicar una fórmula. ¿Cuál fórmula voy a aplicar? Si ustedes pueden ver acá el formulario, para encontrar lo que es volumen específico en lo que es estado de mezcla, ¿qué es lo que hago? Ocupo la fórmula acá. Esta formulita acá se va a ocupar. Ocupo esta fórmula acá y la reemplazo en la parte de acá. Así que acá coloco lo que es, coloco la fórmula y y de esa forma acá, esto un poco menos, la coloco en color rojo y ahora sí reemplacemos los datos. Reemplazamos acá los datos. ¿De cuánto acá es la calidad del título? 0,60. Por si acaso, ocupen acá lo que es sí o sí en número, no en porcentaje. ¿La calidad cuánto valía? 0,60. Muy bien. ¿Multiplicado por cuánto el volumen específico del vapor? ¿Cuánto vale eso? 1,67. Así que esto acá lo voy a colocar en la parte de acá. La fórmula dice acá 1 menos calidad. ¿De cuánto es la calidad? 0,60. Reemplazo esto acá. Y acá, multiplicado por cuánto? Cierro paréntesis y multiplicado por volumen específico del líquido. ¿Cuánto vale eso? Eso vale acá 0,00 y es 44. Entonces, esto acá lo coloco en la parte de acá. Después, lo que yo hago acá, agarro mi calculadora y voy a calcular de cuánto es el valor del volumen específico. Entonces, acá, coloquemos esto acá. Y ahora, la calculadora, coloquemos 0,60 multiplicado por cuánto? 1,67 más, abro paréntesis, 1 menos calidad 0,60 cierra paréntesis y multiplicado por cuánto? El volumen específico del líquido 0,00 10,44 ¿Cuánto vale eso? 1,0024 ¿No? Entonces, lo que acá es 1,0024 ¿No? Y lo que acá es su respectiva unidad en que se mide el volumen específico se mide en la razón metros cúbicos de cada kilogramos ¿No? Entonces, coloco eso ahí De esa forma como pueden ver es sacado lo que es el volumen específico ¿No? Siempre que sea mezcla es un poco más complicado ¿Por qué? Porque supa lo que son fórmulas Esta fórmula acá fórmula nada más cuando es líquido saturado ¿Qué es lo que hago? Simplemente digo volumen específico de estado número 1 es igual a líquido o energía interna es igual a líquido nada más pero cuando es mezcla lo que hago acá es para fórmula esta fórmula acá si yo quiero calcular acá lo que es energía interna ¿Qué es lo que hacía? Acá colocaba lo que era energía interna colocaba acá lo que era energía interna y acá lo que es energía interna si quería encontrar lo que es entalpía acá colocaba lo que era entalpía entalpía y entalpía nada más sobre esto alguna pregunta que tengan alguna duda sobre este ejemplo acá ¿Está claro? ¿O qué parte se perdieron? ya entonces pasemos al cuarto ejemplo así que como podéis ver es sencillo no es complicado si bien la ayudantía 1 es un poco aburrida porque es manejo de tablas lo demás parte de la ayudantía 1 ¿no? tenganla en cuenta ahora sí veamos lo que es acá el número 4 o el ejemplo 4 en este caso acá ¿qué es lo que tengo? tengo acá lo que es una presión de 0,07 y una calidad igual a 1 les pregunto ¿en qué estado me encuentro ahora? me dice acá calidad igual a 1 ¿en qué estado me encontrarían? ¿se acuerdan que dijimos acá lo siguiente ¿no? si la calidad es igual a 1 o al 100% ¿en qué estado me encuentro? yo me encuentro en vapor saturado ¿no? siempre que sea calidad igual a 1 o 100% entonces lo que hago acá es lo siguiente como la calidad es igual a 1 me encuentro en vapor saturado B.S entonces en la parte de acá coloco lo siguiente vapor saturado B.S y esto acá si quieren colocarlo de color rojo y de color amarillo por lo tanto ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es ingresar con la presión ingreso con la presión y ¿qué saco acá? entro saco lo que es temperatura y demás a ver acá lo que hemos esto acá y esto por acá ¿qué dijimos de vapor saturado? ¿se acuerdan que dijimos acá en vapor saturado? siempre que sea vapor saturado la temperatura 1 es igual a temperatura de saturación o de 2 la presión es igual a la presión de saturación ¿no? el tema acá lo que es volumen específico 1 es igual a volumen específico del vapor energía interna 1 es igual a energía interna del vapor entalpía 1 igual a entalpía el vapor y entropía 1 es igual a entropía del vapor siempre que sea vapor saturado ¿no? por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? hago sacaré tabla ¿no? saco de tabla lo siguiente acá con esta presión de acá y esta calidad saquemos la temperatura la temperatura 1 es igual a temperatura de saturación ¿no? entonces esto acá voy a copiarlo y coloquemos en la parte de acá temperatura 1 es igual a temperatura de saturación perfecto y ahora el tema del volumen específico así que acá coloquemos esto acá ¿qué dijimos? siempre que sea vapor saturado ¿a qué es igual el volumen específico? el volumen específico número 1 es igual al volumen específico ¿de qué? del vapor ¿no? esto es igual al vapor y ahora hagamos lo que es energía interna energía interna número 1 ¿a qué es igual? energía interna número 1 es igual a energía interna del vapor y acá puedo buscar lo que es entalpía o entropía ¿no? entonces busquemos en tabla 0,07 busquemos este valor de acá por lo tanto acá lo que hago es buscar así que acá voy a buscar en la tabla 242 ¿no? 0,07 todo esto acá lo voy a borrar esto quitémosle lo que es el color todo esto sin color y ahora la presión de cuánto era 0,07 ¿no? y ¿dónde pido eso? al ir acá pido lo que es esa presión de 0,07 así que acá voy a colocarle el color celeste ¿este la tabla qué? la tabla 242 digamos que yo fui a la otra tabla yo me fui acá a la tabla 241 veamos acá voy a buscar acá la presión de 0,07 así que acá no podemos pillarnos acá pillamos 0,007 pero el más cercano o el más fácil te encuentra acá ¿no? es válido ocupar esto acá o también busquemos acá 0,07 ¿qué se encuentra? no acá hay 0,06 y 0,008 así que no hay 0,07 por lo tanto no es factible con la tabla 241 ¿pero qué es factible? ¿es factible con qué tabla? la tabla 242 ¿qué es lo que hago acá? agarro mi reglo mi lápiz y voy a sacar datos de tabla sacamos acá ¿de cuánto acá es la temperatura por lo tanto acá lo que digo es la temperatura saturación ¿cuánto vale? 38,75 grados centígrados el volumen específico del vapor ¿de cuánto va a ser? 20,8 acá coloquemos el color blanco y acá energía interna ¿de cuánto va a ser? 580,12 por lo tanto en la parte de acá decimos lo siguiente con esta presión la temperatura número 1 que es igual a saturación ¿cuánto valía? eso valía lo que era el 38,75 entonces acá lo que hago colocar 38,75 a ver esto acá grados centígrados volumen específico coloquemos acá el tema el volumen específico ¿cuánto vale eso? eso vale un valor ¿de cuánto? 20,8 por lo tanto coloco acá en la diapositiva 20,8 y colocamos unidad ¿en qué se mide el volumen específico? se mide lo que son metros cúbicos en cada kilogramos entonces esto acá coloquémoslo hacia acá y la respectiva unidad acá lo que es energía interna es igual a energía interna del vapor ¿cuánto vale eso? del vapor veámoslo esto lo vemos acá en la parte de acá energía interna ¿cuánto vale? 580,2 entonces acá coloco lo que es 580,2 y coloco su respectiva unidad ¿en qué se mide? se mide lo que son kilocalorías cerca de kilogramos ¿no? colocamos acá la unidad estos son kilocalorías cerca de kilogramos y de esa forma saqué el dato de tabla ¿no? entré con 0,07 que lo encontré en la tabla acá y saqué temperatura volumen específico del vapor y elegí interna el vapor ¿alguna duda de cómo sacar la tabla sobre este ejemplo? ¿está clara esta parte? ¿alguien se perdió? ya entonces pasemos ahora a lo que es el ejemplo 5 como pueden ver no es complicado es sencillo ¿no? veamos acá el ejemplo número 5 el 5 ¿qué tengo acá? tengo presión y tengo lo que es temperatura ¿cómo hago este ejemplo acá? ¿se acuerdan que dijimos que hay dos dos tipos de lo que son estados que me dan presión y temperatura ¿no? si yo me fijo en la parte de acá si tengo presión y temperatura puede que sea menor o puede que sea mayor si no se va a hacer una de las dos así que lo que hago acá es lo siguiente vamos a ir acá al ejemplo 5 tengo presión entro a tabla con la presión coloco acá entro con presión y ¿qué saco de tabla? saco lo que es la temperatura de saturación ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloquemos lo siguiente temperatura de saturación a una presión de 1.033 ¿de cuánto es la saturación? así que vayamos a tabla todo esto acá lo voy a borrar todo esto acá le quito lo que es el color y voy a buscar una presión de 1.033 como pueden ver acá ¿qué encuentro? si yo veo acá a una presión de 1.033 que es la presión de acá ¿de cuánto es acá la temperatura de saturación? ¿la T de saturación cuánto vale? 100.01 grados centígrados lo que es el color verde así que acá coloco lo que es temperatura es todo lo que es 100.01 grados centígrados pero digamos quiero ir por la otra tabla yo no quiero ir tabla 242 quiero tabla 241 ¿sabe lo mismo? veamos bajo abajo busco tabla 241 y voy a buscar acá la presión ¿qué presión me busco acá? la presión o la temperatura de 100 o la presión presión de 1.033 así que acá voy buscando todo esto acá lo voy a borrar esto sí y acá como pueden ver a una presión de 1.033 ¿de cuánto es la temperatura? es 100 o sea que yo voy de acá tabla 241 sale acá 100 voy a tabla 242 en la parte de arriba 100.01 no varía mucho solamente decimales así que ambos son varios así que lo que hago acá coloco acá 100.01 o si ustedes quieren vengo acá solamente 100 es lo mismo no es tanta diferencia entonces la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro ahora? la T1 ¿qué sería? la T1 acá es mayor o es menor lo que es acá de la saturación 148 sería mayor que 100 o menor que 100 mayor ¿no? es mayor entonces acá esto es lo que es mayor y si la temperatura 1 es mayor que la saturación ¿en qué estado me encuentro acá? me encuentro en vapor recalentado ¿no? B.R así que esto acá coloquemos de color rojo y de color amarillo ¿se acuerdan que dijimos esto acá? cuando explicamos esta parte acá en donde está acá siempre que sea temperatura 1 mayor que saturación ¿en qué estado me encontraría? me encuentro en estado de vapor recalentado B.R siempre que sea eso ¿y cómo entro a tabla? acá debo entrar con dos variables la presión y la temperatura así que siempre que sea vapor recalentado entro acá con dos variables presión y temperatura y bueno en la parte de acá si es vapor recalentado yo no puedo ocupar 241 o 242 para eso hay una tabla especial si ustedes han comprado en la fotocopia de su tabla acá tengo escaneada en la tabla acá de la fotocopia ahora como pueden ver si usted va bajando acá tenía lo que era 241 y acá está la tabla 242 voy bajando hacia abajo ¿qué es lo que me encuentro acá? así que esto acá voy a pegar un poquito más ya y como pueden ver acá en esta parte lo que hemos dibujado ¿qué tabla? la tabla A21 ¿de qué hacer acá? esta tabla es de vapor recalentado siempre que sea vapor recalentado ¿qué es lo que hago? debo sacar de esta tabla acá siempre que sea vapor recalentado de tabla A21 entonces como pueden ver en la parte acá ¿qué es lo que tengo? lo que tengo acá todo hacia abajo ¿qué va a ser? todo lo que tengo hacia abajo es la presión la presión y todo lo que encuentro hacia la derecha toda esta parte a la derecha ¿qué tengo acá? temperatura ¿no? muy bien entonces como hago acá ¿debo entrar con qué? debo entrar con dos variables con presión y con temperatura ¿no? veamos ¿qué tengo acá? el ejemplo acá que tenía tengo presión de 1,033 temperatura de 148,9 por lo tanto acá lo que hago es colocar coloco entrando con presión una flecha entrando con temperatura otra flecha y de acá saco de tabla coloquemos esto acá esto por acá y esto por acá ya y ahora saquemos de tabla así que acá lo que hacemos es interceptar yo quiero lo que es esta presión de 1,033 y una temperatura de 148,9 grados centígrados entonces ¿qué es lo que hacía acá? lo que hacía acá o lo que hago acá debo interceptar acá voy a buscar en esta fila acá o en esta columna la presión ¿de cuánto? la presión de 1,033 como pueden ver en la parte de acá ahora busquemos en la otra fila de acá lo que es la temperatura ¿de cuánto? de 148,9 ¿no? ¿qué la encuentro en la parte de acá? 148,9 así que acá encontré con esos esos dos dólares 148,9 1,033 como pueden ver lo encontré ¿qué es lo que yo hago acá? yo debo interceptar lo que hemos esto de color celeste y ustedes lo que hacen en su casa o con su tabla agarran su lápiz ustedes y van a ir recto es decir de acá voy recto recto ¿qué me encuentro? ahí de acá arriba ¿qué es lo que hago? de acá arriba hago lo mismo así que acá lo que hacemos es ir recto que raro a ver toquemos otro color y ahora sí de acá veamos de acá vamos recto recto ¿y qué encontramos acá? me encuentro con este pequeño cuadro acá este cuadro acá todo lo que se encuentra en este cuadro ¿qué va a ser? el estado de vapor recalentado como pueden ver acá que tengo la SH es el recalentamiento de entropía eso nunca me sirve pero ¿qué es lo que me sirve a mí? me sirve acá lo que es el volumen específico la entalpía y la entropía esos tres me sirve a mí por lo tanto acá coloquemos de color amarillo y marquemos todo esto acá me sirve a mí ahora esto acá arriba no me sirve esto acá que se encuentra 48 no me sirve ¿por qué? porque esto es el recalentamiento SH eso nunca me ocuparon solamente ocupa acá lo que es volumen específico y entalpía así que acá lo que va a estar coloco en la tabla acá coloquemos acá lo que es volumen específico número 1 entonces esto acá acá volumen específico número 1 es igual a cuánto yo me fijo acá de cuánto es el valor acá su valor acá es 1,96 ¿no? coloquemos acá lo que es esto vale lo que es 1,96 perfecto sí y ahora sí lo que es entalpía entalpía acá esto coloquemos acá entalpía 1 muy bien coloquemos acá lo que es la entalpía número 1 de cuánto vale esta entalpía 1 vale un valor si ustedes pueden acercarse acá cuánto vale 662,22 coloco en la parte de acá 662,22 y coloco su respectiva unidad volumen específico semilla en metro de cuánto en metro medio acercarse acá de kilogramos entonces la parte de acá esta unidad la voy a copiar esta unidad acá la voy a copiar y colocamos en la parte de acá y acá lo que es entalpía, que se mide se mide la razón, quiero que voy a acercar kilogramos y de esa forma saqué datos de tabla ¿alguna duda sobre eso? yo sé que es un poco más complicado pero bueno, esta tabla de vapor reclentado digamos que me dio 360 ¿qué es lo que hacía? si me daba 360, yo lo que hacía acá era buscar pido acá lo que es el valor 315 o cualquier otro valor voy buscando hay casos que no es igual hay casos que me dé valor de un ejemplo me dé 320 ¿qué es lo que hago? yo debo aproximar o debo interpolar el Ingen Telo siempre dice que no es bueno interpolar porque es una pérdida de tiempo mejor siempre, él aconseja hacer una aproximación porque el examen es un poco largo, son cuatro estados termodinámicos y él prefiere que ustedes puedan aproximar así que esa es la forma de cómo encontrar acá ustedes van buscando la temperatura que les da y acá ustedes van buscando lo que es la presión que les da si le da otra presión de no sé pongámosle 0,7 acá hay una presión van ustedes poco en poco buscando la presión que les va a dar junto con la temperatura y así sacan lo que es el estado termodinámico ¿alguna duda de cómo saqué de tabla esto? ¿alguien se perdió? ¿alguien no le entendió? ¿está clara esta parte? ¿el valor que pida por decir el volumen específico la temperatura o presión tiene que ser el inmediato superior? en caso de aproximar es un poco indiferente puede ser el superior o inferior el que se encuentra más cerca digamos que te dio 330 ¿qué es lo que va a ser? el más superior acá es 332,2 lo digamos te dio 340 o 240 lo más cerca que se encuentra ¿qué va a ser acá? 232 es el más cercano que hay no siempre el superior puede ser el inferior sino el que se encuentra más cerca de dicho valor ese es el tema de aproximar eso era tu pregunta ¿no? sí es como y si un valor no se encuentra en la tabla de vapor de calentario de calentado ¿es extrapolar o indiferente? se puede interpolar digamos el ejemplo que nos dio nos dio 0,9 una presión y acá veamos acá se me dio 0,9 ¿qué tengo acá? acá tengo lo que es 0,7 y 1 pero no hay 0,9 ¿dónde se encuentra 0,9? se encuentra acá al medio ¿no? acá hay un valor que se encuentra de 0,9 ¿cómo puedo encontrar ese valor acá? se encuentra acá en la mitad hay que hacer acá lo que es una interpolación ¿se puede? se puede en este tema se puede pero en el examen no suele dar ese tipo de casos no hay que interpolar más que todo hay que aproximar por cuestión de tiempo ¿no? pero sí se puede interpolar si no pillas el valor se puede interpolar eso lo vamos a tocar a la identidad de cómo interpolar ahí les voy a explicar cómo se interpola a mano y cómo se interpola por calcular que es más fácil ¿no? ¿alguna otra duda que tengan sobre esto? sobre esta tabla ¿ya? entonces con esto falta lo siguiente como les decía acá ¿cómo encuentro la energía interna? energía interna ¿cómo encontraría? debo encontrarlo ¿con qué? con una fórmula la fórmula que se encuentra dentro de este cuadrado acá este cuadradito lo voy a copiar y esta fórmula acá la voy a poner en la parte de abajo así que coloco acá la formulita y con esta fórmula lo que hago es reemplazar para encontrar energía interna reemplazo en la fórmula coloquemos la fórmula ¿de cuánto vale acá la entalpía? 662,22 ¿de cuánto hay la presión? 1.033 ¿de cuánto era acá el volumen específico? 1,96 y por si acaso siempre esto que es el factor de conversión siempre vamos a un factor de conversión ¿por qué? porque ustedes pueden saber acá en qué se mide la presión se mide en kilogramos fuerza ¿en qué se mide volumen específico? se mide en metros cúbicos entonces ¿cuál es su unidad de energía interna? de kilocalorías ¿cómo convierto kilogramos fuerza por metro cúbico en kilocalorías? ocupando lo que es este factor de conversión de 10 a las cuartas es 4.27 ¿no? este factor acá nace acá de esta unidad si pueden ver acá la unidad de este factor de conversión acá ¿qué va a ser? centímetro cuadrado metro cuadrado kilogramos fuerza por metro kilocalorías en sí siempre que multiplique este factor de acá automáticamente la unidad se va a simplificar ¿y qué va a quedar? me va a quedar lo que es kilocalorías sobre cada kilogramos por eso siempre es importante multiplicar lo que es este factor acá que es el factor de conversión entonces lo que hago acá es reemplazarlo reemplazo la fórmula y lo calculo entonces acá damos lo que es el cálculo colocamos energía interna de la parte de acá y calculemos hago mi calculadora y comienzo el cálculo 662,22 menos la presión de 1.033 multiplicado 1,96 multiplicado el factor de conversión ¿de cuánto va a ser? 10 a la cuarta sobre 427 eso lo calculo y tengo un valor de cuánto 616,1099 coloco acá 616,1099 que es el valor que me salió acá en la calculadora y coloco acá su respectiva unidad ¿cuál es la unidad? es kilocalorías sobre cada kilogramo entonces esto acá lo coloco acá y de esa forma encontramos el quinto estado que es vapor calentado ¿por qué? porque en la tabla acá no tengo energía interna ¿qué tengo? tengo lo que es volumen específico entalpía entropía pero no hay energía interna por ese motivo hicimos lo siguiente sacamos entalpía y con entalpía sacamos lo que es energía interna ¿alguna pregunta que tenga sobre esto? ¿alguna duda? bueno entonces con